Ok, Laura Marín ya, es investigadora del Centro INAIRIT con el proyecto Etnohistoria de las Coras, es licenciada en Historia por la Universidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestría en Ciencias Antropológicas por la UAM, Ixtapalapa, y doctora en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Desde 1996 ha realizado trabajo de campo etnográfico entre las Coras en la Sierra Madre Occidental y trabajo historiográfico en el periodo jesuita del Nuevo Reino de Toledo en varios acervos archivos de México en el extranjero. Es autora del libro Las Coras entre 1531 y 1722, Indios de Guerra o Indios de Paz, publicado en 2002, así como varios ensayos y artículos sobre este grupo étnico y el proceso evangelizado de los jesuitos en el Gran Nayar durante el siglo XVIII. Obtuvo su doctorado en la tesis Los Jesuitos dos Coras, el Gran Nayar de 1722 a 1767, la conformación de una matriz cultural indígena. Actualmente desarrolla la investigación sobre el periodo franciscano en el Gran Nayar e inicia a partir de la expulsión de los miembros de la Compañía Jesús del Imperio Español por decreto real en 1767. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ven, el título de mi ponencia es Complejo de tumbas de tiro sin tumbas de tiro. Cito a Caro Baroja. Cuando nos encontramos con que aquella misma práctica se hacía en tiempos pasados o cuando vemos que algo muy semejante en la forma se puede demostrar que ha tenido efecto con datos fehacientes a pesar de cambios y crisis violentas en las creencias, costumbres, etcétera, antes y después de fechas que se consideraban limitativas, hay que darle al tiempo y al espacio, a la diacronía, o al eje de sucesiones un sentido en sí mismo que nada tiene que ver con el delejo de simultaneidad o la sincronía. ¿Cómo justificar tal continuidad sin riesgo de parecer ligero? ¿Por qué llamar supervivencia a algo que vive Lozano cientos y aún miles de años? La despedida del muerto. En la microregión Cora de Rosarito, Yahuatzaca, en la Bocasierra, Nayarita, a finales del siglo XX quedaban dos ancianos nacidos antes de 1910, Esteban Chávez Silverio y Ambrosio Teófilo Flores. A principios de diciembre del 2000 nos enteramos de que don Esteban Chávez había llegado a una situación de deterioro inevitable, ya que tras haber sido tumbado por su macho de silla, su salud había decaído tremendamente. De ser un legendario hombre fuerte y corpulento, llamado por tal motivo Esteban, había enflaquecido considerablemente y ya no recobraba plenamente su conciencia. Don Esteban residía en la ranchería de San Miguel, próxima al anexo del Bálsamo, en la parte costera de la comunidad de Rosarito. Desde ahí, se desplazaba montado en su macho. Había participado año tras año en las judeas de la cabecera comunal de Rosarito, ocupando en los años recientes el papel de vasta anciano principal e integrante del bando del Templo Católico, las Fuerzas de la Luz, en contra de las acciones rituales del ejército de los judíos, estrellas, venados y fuerzas de la oscuridad. Él, junto con Don Ambrosio Teófilo, habían logrado completar dos periodos de siete años como capitanes de los judíos en las décadas de 1930 y 1940, por lo que obtuvieron la reputación de hombres fuertes. A sus más de 90 años de edad, tocaba incansable la chirimía en la puerta del templo y todavía se atrevía a desafiar con bromas a los jóvenes borrados durante el desarrollo de la judea. Él es Don Esteban. Esteban Chávez constituía un puente intergeneracional del ritual comunal Cora de la región de la Bocasierra entre el siglo XIX y el XX, pues había aprendido el costumbre de quienes participaron en la época del Reino de Lozada, 1857-1873, ya que su abuelo había sido soldado del movimiento lozadeño. Su conducta hacia nosotros, en tanto antropólogos, siempre fue uraña, rechazante y altanera, entendámoslo digna desde su punto de vista. Durante un quinquenio de 1996 a 2000, soportó nuestras visitas a la comunidad y a veces a su casa a regañadientes. A veces nos concedió breves apuntes sobre tópicos de nuestro interés, pero debemos reconocer que nunca logramos una actitud participativa. Intentar ofrecerle dinero a cambio de información era impensable. Don Esteban era el jefe del mitote de su grupo familiar y también era un curandero respetado que todavía en 1998 realizó de manera individual el viaje hasta el desierto de Real del XIV, en San Luis Potosí, para recolectar peyote. Durante los últimos años, pasó a residir al poblado mestizo de San Juan Bautista, en donde hay una colonia importante de coras y huicholes, la mayoría inmigrados de Rosarito. Ahí vivía, en la ribera del río, en una ranchería denominada Los Mangos, que corresponde al patrón indígena de la sierra, pues uno de los elementos indispensables es el patio con su tapeizle para el mitote, a cuyo alrededor se ubican las viviendas y la cocina. Ante nuestra solicitud, los familiares de Don Esteban nos comunicaron por teléfono su deceso el domingo 17 de diciembre de 2000. No pudimos asistir al funeral. Don Esteban fue enterrado en el camposanto de San Juan Bautista, aunque Don Bonifacio Chávez Flores, un primo del finado nacido hacia 1920 y el cora mayor residente en la localidad, sostenía que debía haber sido llevado al de Rosarito, en donde todavía se utilizan, cito, las tumbas de nosotros, tumbas de tiro. Los familiares recurrieron a los servicios de una compañía funeraria de la ciudad de Ruiz. Fue sepultado en un féretro comercial y se contrató a un grupo musical para que acompañara su traslado al cementerio, como es la costumbre mestiza local. La réplica del lecho mortuorio. La ceremonia para despedir al difunto tuvo lugar el 23 de diciembre, a los cinco días de su muerte. En realidad, después de los cinco días de ayuno, ya que fue enterrado el día 18. Esto lo tienen en la parte de atrás de su programa y lo van a poder ver más claro. El cuarto cuadrangular, donde don Esteban pasó sus últimos días, tiene la puerta de cara al suroriente. En la parte nororiental, se arregló el lecho mortuorio frente a un altar que quedaba a la esquina oriental. Este consiste de una mesa sobre la que están una imagen de bulto de la Virgen de Guadalupe y flechas rituales de dos piezas, Carrizo y Palo Brasil, recargadas contra la pared. Encima, colgados en la pared, están cuadros de la Guadalupana, San Antonio y San Miguel Arcángel. En la pared del lado norte, se encuentran colgados morrales con pertenencias del difunto y en el piso, recargados en la pared, a ambos lados de la cama, costales con ropa. La disposición del lecho mortuorio obedece a un orden estricto, de tal manera que cada una de las pertenencias del difunto y cada uno de los elementos ofrendarios, estaba colocado en un lugar preciso. A lo largo de la cama, se ha conformado la figura del difunto, con la parte de la cabeza hacia el norte, lograda con sus atuendos, dos sombreros encimados, camisas y pantalones extendidos y sobrepuestos. Siguiendo un ordenamiento desde la parte norte hacia la sur, se encuentran alrededor del bulto que representa al difunto, cobijas dobladas y encimadas, la atarraya, el cuchillo de campo y el rifle, parado este contra la pared norte. Frente al lugar del curandero, una jícara con algodón y dos jícaras a cada lado, una con pinole crudo y otra con pinole tostado. Dos estuches de flecha rituales taberri y una jícara con mazorcas. Este es el taberri que se abre así como, como se abre un abanico. Jícara con tamalitos, bolsa de galletas, jugo embotellado y jugo en envase de plástico, los tres últimos de proveniencia comercial. El arco musical y los palillos para percutirlo, la pipa de barro con canal de carrizo y la resortera. Este es el túnamá de don Esteban. Así es como se toca. Y la pipa. Los atados de las flechas urú del mitote. Esta fotografía la tomó Olivia Kindle de una ofrenda en la laguna de Santa Teresa. Abajo de la cama en el lado sur están los guaraches y las botas mineras, junto con ollas de atole y de arroz con leche, cubetas con tamales y recipientes con tortillitas, el bule del túnamá, taguitol y la silla de montar. Abajo del lado poniente está una vela encendida, dos botellas de refresco de Coca-Cola y una botella de aguardiente, una jícara con cajetillas de cigarrillos y tabaco para la pipa. Junto a la puerta se ha colocado la caja con 300 piezas de pan dulce que habían llevado a los antropólogos como cooperación para la ceremonia. La secuencia ritual. El día en que falleció don Esteban durante la velación se realizó la ceremonia de amarrar a los familiares con el difunto. Cito a Polonia Seferino Flores. Cuando van a sepultar al muerto se hace el pavilo Shekmoati. Lo pintan de negro con tisne de leña o de brazas. Se lo amarran al muerto en la punta del dedo medio en la mano izquierda. Luego se va cortando y la pulsera se la amarran en la muñeca izquierda. A todos se la amarran si son familiares, chiquillos y grandes, hombres y mujeres. Las van a traer las pulseras cinco días. Las pulseras de los familiares se hacen cincuentas, no más pura y laza de algodón que se pinta de negro con carbón. Durante el quinto día las mujeres de la familia han preparado los alimentos para la ceremonia. Tamales, atole, arroz con leche y tortillas miniatura de maíz. El sacerdote curandero que se encargaría de la ceremonia fue contratado desde el mismo día del fallecimiento del difunto, de tal manera que se había preparado durante cinco días. Dice Abundio Flores Celedonio, si el trabajo es muy pesado me tengo que preparar, ayunar cinco días. Durante ese periodo ha ido logrando la concentración necesaria para realizar la despedida del muerto. Los familiares del difunto, los más mayores como las hermanas y los hijos también ayunan cinco días. A los familiares con los que el muerto tenía problemas mejor no se les ha invitado a participar en la ceremonia. Al atardecer ya está dispuesto el sitio ritual y se encuentran en el patio familiar en espera del inicio de la ceremonia tanto el sacerdote curandero como su ayudante el segundero. Según el chamán Abundio Flores, cuando son muchos los familiares se consigue un ayudante. El sacerdote de tradición nativa procede a desamarrar los tamalitos, uno con pinole crudo y otro con tostado que cada una de las mujeres familiares del difunto ha preparado y vierte el contenido en jícaras diferentes. Hacia las seis de la tarde da inicio el ritual. La habitación está iluminada por un foco eléctrico de baja luminosidad. El curandero se ubica inmediatamente al poniente del lecho de frente al oriente. Un poco atrás, al lado norte, se encuentra su ayudante. Los familiares del difunto se distribuyen en semicírculo en las partes poniente y sur de la habitación. El curandero comienza uno de los prolongados periodos a los que denominaremos rezo sentado en que en silencio fuma tabaco macuchi en su pipa, sosteniendola con su mano derecha y agitándola levemente de vez en cuando. Esta acción se alterna con fases en las que toma un taberri y lo sostiene en lo alto frente a sí. Juan Andrade Chávez, el sobrino uterino mayor de don Esteban, lleva ramas de zapote y las pone en el suelo, al lado derecho del oficiante. Luego, él y don Bonifacio Chávez, primo del difunto, van separando ramitas y elaborando manojos con ellas, que son repartidos entre todos los asistentes. Al cuarto, para las siete, el curandero se pone de pie y reza en voz baja con su taberri en lo alto. Al finalizar, una vez que se ha sentado, se lleva a cabo la primera limpia. Para esto, se llama a los familiares cercanos, hermanos, hijos, sobrinos y nietos, quienes se forman en la fila frente al segundero. Este, de cara al sur, mientras no deja de aspirar y soplar humo de la pipa que sostiene con la mano izquierda, con el otro taberri que toma con la mano derecha, recorre al individuo desde la cabeza a los pies, por su lado izquierdo y luego por el derecho, después simula que deja caer algo desde el taberri a la jícara con algodón. A continuación, se van acercando para la limpia todos los demás asistentes, tanto los que están dentro de la habitación como los que permanecen en el patio y en la cocina. En esta ocasión, el total de los concurrentes es aproximadamente 70. Con las limpias a los familiares, se les está protegiendo del finado que va a venir. Al terminar la operación de la limpia, el segundero regresa a su sitio. Al poco rato, el curandero pide una botellita de agua que está colocada en una mesa al lado sur. Luego nos explicaría que él había traído esa agua de un manantial que se encuentra en la loma de Tuacamuta al lado de la mesa del Nayar, la antigua capital religiosa y política de los coras. Vierte un poco de agua en las dos jícaras con pinole crudo y tostado y luego continúa su rezo sentado silente. A las ocho de la noche, el curandero le indica al segundero que proceda a realizar la segunda limpia, la cual se lleva a cabo de igual manera, aunque esta vez se acerca más gente. Cuando concluye, el curandero se pone de pie y reza en voz baja con su taberri en lo alto de frente al oriente. Luego toma asiento para continuar con su rezo sentado silente. Al poco rato, los caseros reparten té, canela, té de canela y pan dulce a todos los concurrentes. El proceso ritual continúa con el mismo patrón hasta la cuarta limpia, a cuyo término, en lugar de rezar, el curandero pide a los familiares del difunto que descubran los taberri de Don Esteban. Una vez que han retirado el paliacate que los cubría, el curandero pone su taberri sobre los de Don Esteban y canta dulcemente en voz baja. Luego, de repente, el curandero finge capturar algo y lo arroja al piso a su lado izquierdo, de tal manera que los presentes no puedan verlo. Se oye como que algo se rompe. Luego se sienta y calmadamente escudriña los objetos que están entre él y la pared del lado norte, haciendo comentarios en voz baja con su segundero en lengua cora. Luego continúa el rezo sentado silente y a las 10 y 40 minutos de la noche el curandero se levanta, toma con la mano izquierda la jícaro con algodones y la cubre con las plumas extendidas de su taberri. Sale de la habitación ritual y encabeza una procesión por el patio hasta el tapeistle, seguido por los familiares y demás asistentes. De regreso a la habitación ritual, coloca la jícara sobre el lecho mortuorio y encima del algodón aparece un guijarro, de apariencia como de pedernal claro. Pide que se apague el foco eléctrico. Después de 5 minutos, toma de nuevo la jícara y regresa frente al tapeistle en el patio. Solicita que todos los asistentes arrojen hacia el norte las ramas de zapote. También pide que los familiares, hombres, mujeres y niños, se corten las pulseras de hilaza de las muñecas y las hilazas también son lanzadas hacia el mismo rumbo. Esto con el objetivo de encaminar al muerto. De vuelta al cuarto ritual, se enciende el foco eléctrico y don Bonifacio Chávez pide a los familiares y a dos ancianas que le den las gracias al curandero. Lo hacen por turnos, de pie, frente al norte, hablando en cora de manera rítmica como recitando fórmulas. Al final, el propio Bonifacio pronuncia en tono solemne su discurso de agradecimiento. Al concluir, inicia el reparto de los alimentos. Al curandero se le entrega un pollo cocido sin partir, un paquete de galletas, bolsas con piezas de pan dulce. Él va guardándolo todo en morrales. Luego comienza el reparto de los tamales y las tortillas. Al curandero se le obsequia una buena cantidad. A los asistentes se les van entregando en sentido levógiro a partir del lugar del curandero. A continuación, en tazas y vasos, se reparten en el mismo sentido el atole y luego el arroz con leche. En esta operación, el reparto lo realiza Juan, el sobrino mayor. Para esto, una señora sentada en el piso sirve el atole y el arroz, en tanto que los tamales y las tortillas son tomadas directamente con la mano. Una vez que se ha terminado de distribuir dentro de la habitación, el reparto continúa entre la gente que está en el patio. Herencia del patio del mitote y del oficio de sacerdote curandero. A la mañana siguiente, entre las siete y las ocho, Juan Chávez, sobrino, y su madre, Victoria Chávez Silverio, hermana del difunto, recogieron los elementos distribuidos en el lecho mortuorio. El curandero había dormido al lado poniente del lecho en el suelo sobre un petate y ahora estaba sentado en su lugar ritual observando la acción de los familiares del muerto. La ropa se dobló con cuidado y se acomodó en Belices. El bule del túnam fue sacado al patio. Los taberri fueron guardados en su estuche cuadrangular de palma trenzada y luego fueron depositados en morrales que fueron colgados en la pared del lado norte de la habitación. La transmisión de la jefatura del mitote familiar no es automática pues pasa por la decisión del curandero que conduce la ceremonia en la que es despedido el muerto. Un año después en 2001 despidieron de manera definitiva a don Esteban Chávez. En palabras de su hermana Victoria Chávez Silverio lo esperaron. Este segundo año la ceremonia fue conducida por el curandero Anastasio Ceseña compadre de doña Victoria. Él es meseño de origen y actualmente vive en Paramita. A la hija de don Esteban Armelia Chávez se le heredó el compromiso de los mitotes. A doña Victoria le fue heredada la devoción por la Virgen de Guadalupe, San Antonio y San Miguel. Como las flechas de curandero nadie las quiso por el gran compromiso que representan, estas fueron depositadas en la cueva de Tuacamuta al poniente de la mesa del Nayar en el sitio ritual más importante de la tradición Cora Amerindia. A manera de conclusión, entre los coras las tumbas de tiro no son la regla. Siempre han existido en el gran Nayar diferentes prácticas funerarias que se traducen en enterramientos, en tumbas de tiro de fosa en grandes ollas de barro así como en cuevas. No contamos con imágenes de los entierros en cuevas pero sí con fotografías de osarios de cuernos de venado y en este punto se debe recordar que los cérvidos son equivalentes a los humanos. La hipótesis es que entre los coras se impuso el paso de las tumbas de tiro y cámara bóveda a las tumbas de fosa europea en la impronta del periodo jesuítico entre 1722 y 1767 con el sistema colonial de misión y presidio. Esta es la mesa del Nayar hoy en día. El plano del real presidio ubicado justo dentro del pueblo de la mesa del Tonati muestra que los misioneros jesuitas y los militares novohispanos establecieron el panteón al sur de la iglesia. Aquí está es la letra es la letra G del cementerio. Hoy en día el panteón común está al lado norte del templo por lo tanto es de vital importancia la investigación arqueológica en el espacio donde estaba el camposanto en el siglo XVIII en la hoy denominada mesa del Nayar. El lado norte es aquí en frente del templo. En la región de la Bocasierra Nayarita en la actualidad hay casos en que el solar del chamán Cora está está a menos de 50 metros del templo católico y de la casa del frailio franciscano. El anciano sacerdote de la tradición amerindia funge a la vez y sin contradicciones entre los miembros de su comunidad por una parte como mayordomo vitalicio en el templo católico y por otra como curandero y dirigente del ciclo ritual mitote asociado al maíz de temporal en los templos familiares de tradición nativa. El objetivo principal de la ceremonia Turi-Tuchieve es lograr que el difunto se aleje del mundo de los suyos y se retire de manera definitiva al más allá. Ahí el papel del chamán oficiante es central para despedirlo y también funge como su acompañante y lo auxilia en la búsqueda de su destino final. Corona Núñez a partir de su visita etnográfica de 1949 y sólo por referencias indica que en Rosarito el muerto se sigue apareciendo por los rincones de la casa y bajo la cama hasta que a los cinco días de su muerte se reúnen los familiares y parientes hacen una comida y sobre la cama del muerto ponen platillos con los alimentos que más gustaban al muerto. Al atardecer después de rezar en la pieza del muerto salen todos gritando vete fulano vete ya esta grita la hacen hasta la salida del poblado y con ella dan por hecho el que el alma del muerto se ha ido definitivamente. Sin embargo cada año el primero de noviembre vuelven las almas a convivir con los vivos. Consideramos que la tradición de tumbas de tiro no depende necesariamente del elemento arquitectónico sino más bien del complejo cultural en el que cobra sentido. A don Estevón no lo pudieron enterrar en tumbas de tiro porque en San Juan Bautista ya no se acostumbra y no está permitido hacerlo. No obstante el hecho de que en la comunidad Cora de Rosarito continúe la tradición del enterramiento en tumbas de tiro confiere a la información de la ceremonia mortuoria de don Esteban Chávez Silverio un papel decisivo para la interpretación arqueológica de este complejo funerario. En la medida en que la descripción corresponde a un proceso ritual que es resultado en lo fundamental de una continuidad religiosa milenaria queda claro que los objetos colocados alrededor de la representación del cuerpo del difunto son ante todo los sacra tanto de origen nativo flecha rituales como de proveniencia cristiana las imágenes de los santos. Luego por una parte sus pertenencias vestimenta instrumentos técnicos e instrumentos rituales y de poder por otra parte los instrumentos y elementos rituales del sacerdote amerindio oficiante. Finalmente las ofrendas alimentarias para su despedida las implicaciones para la interpretación del complejo arqueológico de tumbas de tiro del occidente de México son evidentes. Es notable la semejanza de la conformación y distribución de elementos del sitio ritual de la despedida de don Esteban Chávez Silverio con los objetos encontrados en las tumbas de tiro de hace más de 1500 años por ejemplo las plantas correspondientes a la tumba de Huitzilapa uno de los pocos casos excavados por arqueólogos sin que haya sido saqueado previamente. FURS también enlista el tipo de objetos que se han encontrado en las tumbas de tiro arqueológicas en la amplia región del occidente de México ante todo imágenes de sacerdotes curanderos chamanes y de deidades luego vasijas comida ya sea real o reproducciones en cerámica herramientas y armas finalmente representaciones de gente plantas y animales así como escenas de curaciones ayunos actividades ceremoniales y arquitectura la composición del ritual objeto de este estudio es prácticamente idéntica por supuesto con los cambios técnicos correspondientes a las adquisiciones culturales de la época colonial e industrial nuestra argumentación se centra en la presencia del complejo chamánico tanto en el caso etnográfico que presentamos como en las tumbas de tiro analizadas por Furst este autor ha destacado que muchas de las piezas etiquetadas como guerreros en la literatura o en museos podrían de hecho no ser otra cosa que guardianes chamánicos de la muerte independientemente de sus hallazgos en las ofrendas funerarias Furst mostró fotografías de figurillas con cornamenta procedentes de Colima y Nayarit a cinco informantes conocedores de las técnicas de lo sagrado y todos sin vacilar las identificaron como chamanes Furst sostiene que para desentrañar los significados más profundos y entender algo más sobre las esculturas funerarias del occidente habría que valerse de todo un conjunto de recursos sugiere que el material sea examinado no sólo en sí mismo sino a partir de un amplio análisis comparativo que incluya el contexto etnológico el religioso la mitodología y estudios históricos de arte muchas gracias bien lo que dijo Laura vino a reforzar lo que antes había dicho aquí Jauregui de que los que están en contacto con los vivos tienen más información que nosotros los arqueólogos que tenemos el contacto con los objetos muchos de los cuales han ya desaparecido por ser orgánicos o de otro tipo y en este caso pues mi único comentario es que es un trabajo excelente lo gocé mucho como yo soy en parte coautor de esta investigación pues no me corresponde hacer comentarios excepto uno si lamento mucho y me da mucha tristeza que varios arqueólogos se hayan perdido la primera exposición de esta tarde creo que tenemos tiempo todavía para comentarios de alguien del público preguntas o comentarios este bueno indudablemente hay varios elementos ahí que desde mi perspectiva si están asociados digamos a una cuestión particular del alma del difunto como un viaje y bueno en las anteriores ponencias y en esta en particular destacan algunos objetos que a mi juicio desde mi investigación con los mayos aparecen aquí referidos y me sorprende uno de ellos es bueno justamente el bule pero también la cuestión del pinole en sus dos modalidades crudo y cocido y este bueno igual tú Jesús sabes que a mi esto en particular me llama mucho la atención porque entre los mayos son índices de que hacen unos grandes recorridos aquella por ejemplo el personaje Tomás Chayola que es Jesucristo la lengua vernácula es el poseedor del bule y además el que contiene maíz pero lo que yo veo son son índices de que tienen en su trabajo un gran recorrido que hacer entonces pensar esto sencillamente como decir le ayuda al muerto en su viaje al inframundo algo que de lo que ya se ha dicho en muchas ocasiones pero digamos que ya más aprender a hilar más fino al ubicar ciertos objetos rituales ya en un contexto etnográfico con la información que nosotros hemos ya sacado en diferentes contextos creo yo que va un poquito más allá justamente de lo que siempre se ha repetido una y otra vez y en este caso no sé si ustedes estén de acuerdo pero en este sentido que otros elementos se podrían empezar a ubicar digamos quizás incluso en contextos arqueológicos o sea veíamos en anteriores ponencias sobre personajes emplumados bueno platicaba hace rato con Alberto y otros compañeros tienen este la naranja que nada más se pone en la cabeza esos son elementos que desde mi perspectiva son solares en este sentido habría quizás que empezar a relacionar el alma del difunto en un contexto justamente de recorrido de inframundo creo que bueno tú Jesús habías dicho algo ya similar de que no son distintas almas una la que pertenece y otra que hace el viaje y en ese sentido pues habría que pensar también las figurillas de guerreros astrales entonces bueno no sé si por algo hay otros elementos que ustedes puedan aportar o a ver bueno yo nada más quisiera comentar lo del bule en este caso el bule es porque se trata de un personaje importante que estaba a cargo del mitote familiar y entonces bueno él tocaba el túnam creo que aquí hay que ver que se estaba hablando de dos bules o sea Magriña está hablando del bule grande circular que es la caja de resonancia del túnam y tú estás hablando del bule acinturado que es para aportar agua bueno eso es lo primero que había que aclarar bueno a tu pregunta para mí después de ver con ya detalle la exposición que hizo sobre la tumba del cajón considero que algunos de los guerreros si son protectores chamánicos del muerto pero otros si son guerreros no necesariamente guerreros reales por lo menos son guerreros cósmicos a raíz de la cantidad de imágenes que presentó ayer nuestro compañero entonces creo que eso si hay que distinguirlo creo que los que más tienen que preguntar son los arqueólogos y más a nosotros lo poco que podemos decir pero sobre todo a los señores que van a continuación a dar la conferencia magistral o sea creo que aquí es el momento en que los arqueólogos tendrían que preguntar claro ellos los arqueólogos tienen la desventaja de que tal como lo ha dicho Leticia González muchos materiales desaparecieron porque son efímeros y eso pues los arqueólogos no se suponen no suponen que hay pinole yo creo que absolutamente hubo pinole que absolutamente hubo agua que absolutamente hubo un montón de cosas pero ellos ya no encontraron los restos entonces a lo mejor por eso no pueden preguntar yo diría que es el momento en que ellos sean sobre todo quienes planteen las preguntas de momento no tengo preguntas pero si quería mencionar que por ejemplo en la cueva de la candelaria se encuentran como tal vez es un 20 o 25% de los objetos que aquí tienen por ejemplo sandalias pero cantidades no sandalias bule jícara o sea la del partido a la mitad ¿cómo le dicen? jícara 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 y el bule que es el grandote este arco flecha onda este y cuchillo el cuchillo en mangado por ejemplo y por supuesto ropa nada más que pues no este tipo de ropa pero digamos faldilla y algunos que le llaman tlacoyal que se le ha llamado tlacoyal que va en la cabeza que sería el equivalente de un sombrero ¿no? y finalmente la cama que podría pensarse o bueno que tal vez sea el equivalente lo que en arqueología incluso en la etnografía de los indios del sureste de Estados Unidos se identifica como la cuna que además tiene doble símbolo porque aparentemente al muerto flexionado al bulto mortuario se le coloca sobre una cuna que es donde yo pienso que se le trasladó también cunas relativamente grandes de madera con sus palitos transversalmente colocados y por supuesto bolsas bolsitas bolsotas y canastos canastitos y canastotes de varios tejidos ¿verdad? cuando menos dos tipos de tejidos entonces de lo que está aquí y que sobrevive digamos porque no sabemos también si se colocaba líquido o algo dentro de los alimentos digamos dentro de estos recipientes pues eso sería lo que arqueológicamente se puede se podría agregar como en sentido comparativo bueno me parece muy importante que aquí salga la cuestión de la cuna que aparece en la cueva de la candelaria y ya después de que terminó en la mañana en los pasillos entre Fidel Camacho Leticia Leticia y yo estuvimos platicando y ella nos aclaró y están en la réplica del Museo Nacional de Antropología un montón de pencas de nopal y la penca de nopal es la representación de la vagina entonces eso es muy importante porque incluso si entendí Leticia decía que entre bulto mortorio y bulto mortorio había puestas pencas de nopal lo cual eso confirma la imagen del sitio como un sitio que refiere al aparato femenino reproductor y oye Leticia yo te sugeriría que hablaras en lugar de bolsas de morales si porque son los que traen aquí los señores mira nomás están riendo aquí enfrente porque en bolsa es un término no tan preciso para ellos como morral ellos le llaman morrales la penca va generalmente asociada también con hojas de maguey yo estaba trabajando un poco la cuestión de las hojas de plantas con las que se elaboran varios de los artefactos o las sandalias por ejemplo los petates pero sobre todo las sandalias y otra como el manto y demás que se elaboran con las fibras de plantas que son radial como radiales como el agave como la lechuguilla etcétera como el sotol y que yo pienso que de alguna manera pudiera estar representando al sol en este aspecto no de que este de que son como circulares es lo más circular que hay en las en plantas en términos de plantas no con un poco de imaginación claro bueno Leticia nada más aclararte en las representaciones norteñas de la judea de los coras sale el judas y la esposa de judas y la esposa de judas que son dos monigotes montados en burros la esposa de judas lleva una penca de nopal en el lugar de la vagina pero el judas lleva un pene hecho del quiote del agave o sea de esos de ese material es de que se hace el pene para representar lo masculino y lo femenino ahora si allí no está el quiote pero si te digo tendencialmente es masculino y femenino en ese sentido Evoala voy a ser un poco redundante sobre esta pregunta de los guerreros que si son guerreros celestes o si son guerreros chamánicos a mí me encantó el artículo que escribió Furt y lo leí muy poco después de que lo escribiera y muchas cosas las discutí con él su trabajo se titula West Mexican Art Secular or Sacred secular o sagrado y él no niega que unas cosas pueden ser seculares y sagradas al mismo tiempo entonces bajo el contexto de los entierros pues si es conveniente pensar que se trata de guerreros de tipo chamánico pero el guerrero de tipo chamánico está copiando un modelo que sí existió y que peleó con carne y hueso es decir había guerreros que peleaban en la vida diaria contra los enemigos y demás entonces el que aquí aparezca a veces también eso del contexto muchos con estas cosas de tipo anecdótico no pues es un retrato del señor enterrado cuando era general o demás a veces encontramos imágenes de guerreros en tumbas de mujeres entonces que hace el guerrero ahí sino protegerlas de los espíritus X o Z entonces el que sean seculares o sagrados no está negando la posibilidad de una interpretación que en ocasiones sea una cosa secular y en ocasiones sea una cuestión sagrada que para nuestro mundo occidental nosotros si hacemos una división a veces artificiosamente separada increíblemente son justo a las seis y media y hay un receso de un café etcétera y para empezar la magistral a las siete media hora y damos agradecemos mucho la presencia de la doctora Magrina a su ponencia gracias gracias aplausos